Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un tag. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo el tag del youtuber Honesto. Este tag, bueno, tiene mucho tiempo rodando por ahí por las redes, por YouTube. Y es verdad que yo me ponía a verlo. O sea, las youtubers que a mí me gustan, pues yo me sentaba como a ver el tag. Pero nunca pensé en hacerlo. Y resulta de que anoche Marijia Coman hizo el tag. Y bueno, yo lo estoy viendo y estoy escuchando, así que, y tal. Y de golpe ella dice, bueno, yo no voy a nominar a nadie, tal y cual. Y cuando yo levanto la mirada, porque bueno, ya el video se va a acabar, veo que una de las nominadas soy yo. Y yo, apunada, pues nos sentamos mañana a grabarlo. Así que aquí estamos. Son 15 preguntas, las cuales yo tengo aquí todas escritas. Así que, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta dice, ¿recibiste algún producto, lo trataste y resulta de que no te gustó y no hiciste reseña? Tengo que decirles que no. O sea, no recibí ningún producto de alguna marca. Pero sí es verdad que yo he comprado productos que digo, bueno, de estos voy a hacer reseña. Y la verdad es que lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando. Y resulta de que a la final no hago reseña de eso. Eso me ha pasado con algunos labiales, algunos productos que traje de República Dominicana. Y a la final no hice la reseña. Y a la final terminé regalando esos productos. Pero que haya recibido de alguna marca, no. Pero que sí haya comprado yo, sí. La siguiente pregunta dice, ¿productos que usaste sola y no lo enseñas online o no lo enseño aquí en cámara? La verdad es que yo creo que no. A menos que sean productos para el cabello. Que, bueno, yo he enseñado unos cuantos, pero es verdad que no he enseñado todos los que tengo. O todos los que uso. De productos del cabello, sí, es posible. Pero de maquillaje, creo que no. Es que yo he enseñado todo lo que tengo. Y, bueno, también me gusta enseñarlo, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para compartir. Pero, por ejemplo, viendo ahora, yo me acabo de maquillar. Y una de las sombras que usé fue esta de Hourglass. Esta es la Smoke. Yo creo que esta, no, no. Esta es verdad que no la he usado en cámara. Pero no por nada. Sino porque cada vez que la uso, no estoy grabando. Pero bueno, miren. Esta sombrita, bueno, esta sombrita ustedes no la ven. Pues esta sombrita la acabo de usar en todo lo que es el párpado móvil. Pero muy, muy poquito. Así que yo creo que esto, sí. Por ejemplo, este tipo de cosas, sí. Que hay cositas con las que me maquillo fuera de cámara y resulta que delante de cámara no lo uso. Pero bueno, del resto no. La número tres dice, producto que quieras, pero no lo compras porque no apoyas la marca. O sea, esto me ha puesto a pensar. Y yo hasta ahora creo que no hay ninguna marca que yo diga, bueno, esta marca no la voy a apoyar. No. Pero sí es verdad que hay colecciones. O sea, las marcas están sacando colecciones todo el tiempo. Y hay colecciones que yo veo y yo digo, quiero algo de ahí. O digo al principio, ¡ay, qué bonito! Y me entusiasmo. Digo, ¡guau, qué bonito! Pero después digo, no. Vamos a centrarnos y vamos a pensar. ¿Esos colores los tienes? Sí. Tienes muchísimas, por ejemplo, paletas de sombra. Tienes muchísimas paletas de sombra que tienen esas tonalidades, sí. Entonces es como que, bueno, ya no la voy a comprar. Pero no porque no apoye la marca, sino porque me pongo a pensar. Pero ninguna marca. Yo no he tenido problemas con ninguna marca. Así que no. La verdad es que no. Eso no. Vamos a seguir. La pregunta número cuatro. ¿Tienes palabras bloqueadas? Pues miren, señores. Anoche, casualmente, viendo el video de Mari, a mí me da risa porque yo no tengo palabras bloqueadas. Gracias a Dios, yo tengo una comunidad que es fabulosa. Realmente mi comunidad es muy, muy fabulosa. Y tengo una comunidad que es bastante buena. O sea, gracias a Dios no tengo hate. Me han llegado uno que otro comentario, pero nada ofensivo, sino que quizás no están de acuerdo con lo que yo digo en un video. O gente que dice, bueno, ese producto no es como tú dices y tal. Pero palabras groseras, palabras agresivas, gracias a Dios no tengo. Mi comunidad, como yo les digo, es una comunidad que es fabulosa. Nos llevamos bien entre todos los que están. Los comentarios siempre son amables, así que no. Pero tengo que, como les digo, cuando Mari estaba diciendo eso, yo decía, ¿y dónde es que se bloquean las palabras? Porque es que yo ni siquiera sabía dónde se bloquean las palabras. Eso sí, que anoche aprendí gracias al video de Mari Giacomo, pero no, no tengo palabras bloqueadas. Y dice, la número 5, borras comentarios y por qué. Miren, yo les voy a decir sincera. Yo creo que he borrado como 5, no, es que yo diría 5 comentarios es mucho, pero sí es verdad, que en mi otro canal, no sé si, bueno, quizás casi nadie sabe. Yo tengo un canal de blogs, pero de blogs de viajes, que en la cajita de información siempre está. Así que si quieren pasar por allí y suscribirse, pues bienvenidos también. Donde yo documento la mayoría de los viajes que yo hago, ¿verdad? Y sí recuerdo que en ese canal llegó un comentario bastante racista. El comentario era bastante racista y yo lo que hice fue que ese comentario sí lo borré. Lo borré porque me pareció una tontería tener eso allí y porque, imagínense, el racismo es una cosa que al pleno siglo XXI no debería ni siquiera de existir. Pero bueno, en ese canal sí borré y aquí sí he borrado, pero yo recuerdo que fue un comentario que tú dices, pero es que tú que tienes que ver con el canal. O sea, era una señora o alguien diciendo unas cosas que yo entendí, es que este comentario ni siquiera era para mí porque no tenía ni ver con el video, ni tenía que ver conmigo, ni tenía que ver con nada del canal. Entonces sí he borrado, pero han sido por esas tonterías, pero por cosas relevantes no. Vamos a seguir. ¿Bloqueas personas? Pues no. Todavía, gracias a Dios, no he tenido la necesidad de bloquear personas y espero que sigamos así durante bastante tiempo. Como les digo, mi comunidad es fabulosa. Las personas que tengo aquí son personas que son maravillosas, la verdad es que sí, que nos damos apoyo. Tengo un grupito con el que siempre hablo, que siempre estamos como estás, que tal y tal. Pero como les digo, hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido la necesidad de bloquear a nadie y espero que siga así durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que esta sea una comunidad de pura gente fabulosa como ha sido hasta ahora. La número 7 dice, ¿mentiste sobre algún producto para quedar bien con la marca? La verdad es que no. Yo he trabajado con marcas pequeñas aquí en España, ¿verdad? Y ellos me han mandado su producto, pero nunca me han dicho, tienes que decir tal cosa. O habla bien o habla mal. No, yo he dicho lo que he querido realmente. Y si me ha gustado, me ha gustado. Y si no me ha gustado, no me ha gustado. De hecho, una página me escribió y me mandó unas brochas y en las brochas había, bueno, y en las brochas había brochas. Bueno, y en el set de brochas había unas que sí me gustaron, pero había otras que no me habían gustado. De hecho, dije, es que aquí faltan otras brochas y tal. O sea, dije mi punto de vista, pero realmente yo no mentí. O sea, dije lo que me parecía y lo que no me parecía. Pero de que tenga que mentir, no. Es que yo creo que una de las cosas importantes que tiene uno es su palabra. Entonces, una cosa que yo tengo clara es que, en primer lugar, no me gustaría mentirle. Y en segundo lugar, es que si yo llegué a mentir, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, no. La verdad es que nunca he tenido que mentir. Bueno, la número 8 dice, ¿inicialmente te gustó un producto y luego cambias este de opinión y no lo has dicho a tu audiencia? Bueno, resulta de que sí. Anoche estaba pensando yo, ¿qué producto será? ¿Qué producto será algún? ¿Tendré algún producto? Porque es que la verdad es que uno usa bastantes productos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué producto? Y anoche me acordé de este. De este primer. Este es el No Pore Blend Primer. Este es de la marca Touch In Sol. Este primer, al principio, yo recuerdo que las primeras veces que lo usé, yo decía, wow, cómo te deja la piel y tal. Pero después, mi hermana, esto como que me reveló la verdad. O como que yo entendí lo que realmente era un primer que te ayudara con los poros. Y este pasó a segundo plano, ¿no? Este, y creo que no lo había dicho. De hecho, creo que se los dije cuando hice el de Cladrin. Este es el nuevo. Este es el que vino de la Boopsie Shop. Pero yo lo tuve que sacar. El mío, el viejito, lo saqué de mi colección porque es un producto que me dejó de gustar. Y creo que no lo había dicho aquí en cámara. Así que sí. Ese es uno de los productos. Del resto, ahora mismo que recuerde y que vea, no. No, no. No tengo ningún producto que me haya gustado y haya dejado de usar. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, es que son tantos. Pero bueno, vamos a seguir. La número nueve. ¿En qué youtuber ya no confías? Bueno, yo no voy a dar nombres, ¿verdad? Porque es que es dar nombres. Yo sé que todo el mundo quiere que uno dé nombres. Pero yo no voy a dar nombres porque yo no quiero entrar en controversia. Y mi canal no se trata de eso. Pero sí les voy a contar dos casos. Y les voy a contar dos casos de dos youtubers que son grandes. Entonces, hubo una que yo soy una persona que soy bastante observadora. Y por lo general, tengo buena memoria con los detalles. Entonces, resulta de que hay una youtuber que dijo un día, estos polvos, bueno, vamos a suponer que estos fueron polvos. Estos polvos, la verdad es que resecan la piel. La verdad es que no están bien. Yo no los usaría más. Bueno, ok. A los meses, señores, esa persona hizo una colaboración con la marca. Y volvíse con los mismos polvos y dijo, estos polvos son fabulosos. Y yo me quedé, pero si tú hace meses habías dicho que no eran buenos. Y el día que estabas trabajando con la marca, que te estaban pagando, ahí se dijiste que eran buenos. Entonces, ¿sabes? Ahí yo me quedé. Yo íbamos tan bien y ya me empezaste a fallar. O sea, eso fue un caso. El siguiente caso es de otra youtuber que no me gusta. Y bueno, no me gusta no, porque las sigo viendo. Ambas las sigo viendo. Pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, las fotos en Instagram las truquea. No en el cuerpo, sino que, por ejemplo, un día dice, bueno, miren, este labial, o sea, pone su foto de sus labios normal, ¿verdad? Pero a la hora de ponerse, estaba usando algún producto de esto que te pica en los labios y que se te pone un poquito más grande. Entonces me di cuenta que las fotos no eran las mismas. ¿Por qué? Weba, casi se me cae el cuaderno. ¿Por qué? Porque en su foto normal se pone aquí, a esta distancia. Pero en la foto con el labial este que te ponen los labios y que te aumentan los labios se puso muchísimo más cerca. Entonces es de lógica que si comparas una foto y otra, obviamente con la que tienes el lip gloss este se te va a ver más grande porque te estás tirando la foto más cerca. Yo no sé si me expliqué. Pero básicamente eso no me gustó. Porque tú dices, pero ven acá, tú estás truqueando a la gente. O sea, tírate la foto a la misma distancia para que realmente se note. Pero no te la tires con la boca natural de lejos y con la boca inyectada de cerca porque es obvio que se va a ver más grande. Eso se lo he visto en el Instagram. Y en el canal de YouTube también me he dado cuenta que de vez en cuando tira una mentirita porque dice cosas de ciertos productos y después tú te das cuenta, te lo dices, pero es que no combina o no cuadra una cosa con la otra. Pero bueno, yo no les voy a dar más datos porque ahorita van y saben quién es y ahí se arma la de Troya. Pero sí, en esas dos YouTubers, bueno, digamos que ya no confío el 100% ni le doy mucha credibilidad. Pero bueno, ya no voy a dar más datos porque de verdad no me quiero meter en Dios. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿Youtubers en los que sí confías? Bueno, yo tengo muchos YouTubers en los que sí confío. En primer lugar, Kathleen Light. Me encanta Kathleen Light. Me parece que es una niña que es simplemente ella, que ella dice las cosas como le parece. No es una persona que sea ofensiva, sino que me parece que es una persona que es sincera, que es ella y que es genuina. Ella me gusta. Me gusta también, me gusta My Crazy Makeup. Ella me gusta, Leticia me gusta. Yo creo que es bastante sincera en la mayoría de sus videos. Otra que me gusta es Rosy McMichael. O sea, me encanta. Yo creo que hasta los swatches de ella son swatches que son realmente genuinos. Ella tiene un juego de luces que tú dices que hasta los swatches son del color que realmente es el producto. Me encanta cómo ella hace las reseñas. Me encanta cómo ella se maneja. Me encanta cómo hace sus videos. Todo, de verdad. Rosy McMichael. ¿Quién más podría decirles? Les estoy hablando de youtubers grandes, grandes para que sepan. Bueno, básicamente esas son las tres youtubers que ahora mismo me acuerdo porque son youtubers que realmente veo muchísimo. Bueno, tips secretos que no hayas contado en el canal. Un tip secreto, un tip secreto. Bueno, es que no. Es que yo digo que a menos que no sean cosas del cabello, que es lo que ahora mismo saco menos en el canal, creo que no. No, es que no. Tampoco es que haga unas cosas raras porque las cosas raras ya se las he contado. Lo del Fairey ya se lo conté. No, la verdad es que no tengo ningún tip secreto que no haya contado. Bueno, la número 12. ¿Has usado un producto y muestras otro? Pues mírense, fíjense que sí. Y fue una equivocación mía. Un día estaba haciendo un maquillaje y recuerdo que yo enseño en la cámara una sombra que me voy a poner. Y después, señores, le metí la brocha en la sombra de al lado. No me di cuenta y seguí para adelante con mi maquillaje. Después editando fue que dije, pero ven acá. Yo mostré una cosa y usé otra. Pero fue una cosa que fue accidental. No fue algo que dije, ay, lo voy a hacer así. No. Solamente me ha pasado esa vez. Pero sí, he usado un producto, he mostrado uno, he usado otro. Es verdad. Bueno, vamos a... Ya casi estamos terminando. La siguiente dice, ¿alguna vez hiciste una colaboración y no lo dijiste? No. No, porque las colaboraciones que he hecho se los he dicho. Bueno, y es que yo tampoco he hecho colaboraciones así de que tú me pagues, no sé qué. No, es como les digo. He hecho colaboraciones con pequeñas empresas que me han mandado sus productos. Yo lo he mostrado. De hecho, lo he dicho. Una vez hice, como les digo, una colaboración con una página y en el video puse incluso el logo. Lo puse porque de hecho ellos me pidieron, pon el logo en la cajita de información, pon nuestra dirección y tal. Pero colaboraciones así con empresas grandes. No lo he hecho, no. Estoy esperando que las empresas me descubran y me manden sus productos y me manden un correo diciendo que quieren colaborar conmigo. Bueno, la número 14. ¿Te has hecho ideas por las opiniones de otros de un producto? Sí. Sí. Y por eso trato de no ver videos. O sea, si quiero hacer una reseña de un producto, trato de no ver muchos videos hablando de eso. O trato de no ver ninguno. Porque es verdad que a veces uno se hace idea y vas como, bueno, ya esto no sirve. Bueno, esta sombra quizás no pigmenta. Entonces, es un problema. Entonces, yo prefiero trabajarlo por mí misma y ver si me gusta. Porque, señores, como siempre les digo, que no le funcione a otra persona no significa que a mí no me vaya a funcionar. O que a mí me funcione no significa que a la otra persona le vaya a funcionar. Es como todo. Y hay gente que dice, bueno, este labial es bueno. Hay gente que dice, eso es una porquería. Pero eso es cuestión de pieles y demás. Pero no. Yo trato, trato. Porque no les voy a decir, ay, no he visto ningún video. No, no. Yo trato de no llevarme de las opiniones de otros youtubers. Pero es verdad que sí he visto uno que otro video y uno de vez en cuando se hace una idea. Pero es mejor no ver los videos. Bueno. Y ya para finalizar. Cosas que hacen otros creadores que te ponen de los nervios. Hay unas cuantas cosas que me ponen de los nervios, que me chocan. Por ejemplo. Hay algunas youtubers, no son de aquí de España. Pero que empiezan con uno. O sea, yo sé que cada uno tiene que tener como su identificación. Por ejemplo. Bueno, ustedes son mis fabulosas. Yo empiezo a hablar mis fabulosas. No sé qué. Pero hay youtubers que empiezan con unos gritos. Que tú dices, Dios mío. A mí me desespera. Porque es que para mí YouTube es como ver un video. Relajarme. Es como un momento de, bueno, voy a hacer algo que me gusta. Me voy a relajar y voy a estar tranquila. Y llega un y con unos gritos. Y una cosa. Y tú dices, pero Dios mío. Cálmate un poquito. Porque es que le va a dar algo. Entonces, eso no me gusta. No me gusta. Hay youtubers. Hay muchas youtubers que empiezan gritando. Y con un escándalo. Y así empiezan los videos. No sé. No sé. Bueno, quizás es su emoción interna, ¿verdad? No está grabando. Qué sé yo. Pero eso no me gusta. Eso no me gusta. O sea. Se efusiva. Porque, bueno. Tampoco va a estar una de que. Ay, ¿qué hay ustedes? Aquí estoy yo otra vez. No. Pero se efusiva. Pero. Ay. Pero con tanto grito y tanta cosa. No sé. Por lo menos a mí eso no me gusta. Así que nada. Estas son las 15 preguntas de este tag. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Cuéntame. O déjame en los comentarios si tú tienes alguna youtuber que no te cae. Si tienes alguna youtuber en la que sí confía. Si hay algo que te molesta que hagamos. Porque quizás es algo que también les molesta a ustedes que yo haga. Déjenme todo eso en los comentarios. Voy a nominar. Déjenme ver a quién nomino. Voy a nominar a mi amiga Patricia del canal Dumop. Voy a nominar también a Ixi. Que también tiene canal aquí en YouTube. Y voy a nominar a quién más podría nominar. Voy a nominar también a Vanessa Gómez. Así que esas tres de todas formas en la cajita de información les voy a dejar sus canales. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Como ya les dije. Manitas arriba. Si les gustó este video recuerden señores compartir este video. ¿Por qué? Porque así nuestra familia crece. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito que es lo que tienen que hacer. En el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.